Hola, 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 mis queridos caminantes Hoy os traigo un mazo curiosito Curioso, curioso Y divertido de jugar Y con un winrate, un buen winrate Yo lo tengo, ahora he jugado Unas 10 o 12 partidas, creo que lo tengo en un Casi un 60% Claro, sin grabar Efecto, efecto grabación Ya sabéis que es Bueno, vamos a ver que cartas llevan De coste 1 Cuatro ritos del pueblo Que nos permite robar cartas Siempre y cuando sacrifiquemos a una criatura nuestra Cuatro reclaman al primogénito Que ya lo conocéis Coge una carta de la mano De la mano no De la mesa del contrario La pone a nuestro lado y la juega Y es Buenísimo Tener ritos del pueblo después Porque nos cargamos en La carta robada Sinergia, eh Ritos del pueblo Reclamar al primogénito De coste 2 Los actos desalmados Para destruir Enemigos Cuatro tritonidas del cenagal Dos uno con toque mortal Cuatro croxas Tres estruendos de aplastacráneos Que ya sabéis Puede ser de tierra o hacer pupa Hacer daño De coste 3 Tres espantos de amargura Que nos crea una ficha 3-2 Y una ficha cabra Cero 1 Cuatro timaret Que nos va dejando zombis Tres gigante aplastahuesos Perdón, un gigante aplastahuesos Y tres despertar agadem Que puede ser tierra No podemos sacar Criaturas de nuestro cementerio De coste 4 Dos asaltos de agra Puede ser tierra negra O puede ser Counter Dos y llena despertadora de los muertos Que obliga cada Que por más uno Cada jugador descarta una carta Y el que no puede Pierde tres vidas Por menos 3 La criatura objetivo Obtiene menos X Menos X Donde X es la cantidad de cartas En nuestro cementerio Y por menos 7 Obtemos un emblema Al comienzo del combate en turno En nuestro turno Ponemos en el campo de batalla Una criatura objetivo De un cementerio Con prisa Luego tenemos dos rankles Maestro de las bromas Ya lo conocéis Y de coste 5 Dos bois diágonos Que nos permite Bueno, cambiar la mano El resto de tierrecitas Y el banquillo correspondiente Muy bien Pues visto Bueno Pues a jugar Venga Un oponente Allá tenemos a alguien David Miñera David Miñera Y juego primero Pantano Paisaje Paisaje Tres titulines Bueno Pa' lo que hay Empieza con verde Quito es el pueblo Dos Uno me gusta Nos hace dequear Mucho Entramos con Pantano Vamos a empezar con las tritóridas Hombre Vamos a empezar un acto desalmado Para cargarnos el 5-5 Sacará Lo sacará O lo sacará La bestia no radiza Yo creo que Ah Primero arremete Muy lista Pues será que No va a sacar uno Unos Me calles 10 Bueno Pues nada Pasaje de leyenda Me voy a sacar rojito Tretónido Venga Venga Saca tu 5-5 Hombre Pam Pam Bloqueo Bloqueo Bestia no radiza Bestia no radiza Muy bien Subo montaña Bestia no radiza Muy bien Subimos croxa Quitamos una cartita de la mano Muertos 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 tenemos suficientes para sacar la croxa Uy un 5-5 Eso ya no me gusta Bueno Bueno Pues subimos croxa Otra croxa Y tritónida Y tritónida Nos va a pegar el 5 Pero tenemos toque mortal A ver que hace No hará nada Se va a quedar quieto Con mucho atacará con el 1-1 A ver si nos desgasta la tritónida Pero no La dejaríamos pasar Lo convierte en un 6-6 Ataca, ataca con el 1-1 No voy a hacer nada No te preocupes Subimos croxa 1, 2, 3, 4 y 5 Ala Sin ataques ¿Qué ataque se quiere con el destruye gemas? Amigo Haciendo carroñero Eso ya es otra cosa Empezar a engordar Un 7 El problema de la croxa Es que eso no puede ser el 1 Porque es legendario Y se me ha comido la croxa Bueno Subimos templo Timaretto Timaretto 2, 1, 3 y 1, 4 Bueno, subimos un timaret de aquí Bueno Arranqué el pobrecito Subimos rito de pueblo Sacrificamos el 2-2 Vamos a atacar con la croxa Ah, mira Se atreve con todo Ya no Se lo ha pensado 14-14 14-14 A ver con qué nos ataca Con el destruye gemas O con el ciro carroñero Le mataremos el más grande Seguro Se lo está pensando Ya no Ya no lo tiene tan claro Pues ya me iría muy bien Que no atacara Porque uso la liliana Tengo 7 puntos aquí de daño Para hacerle Con la liliana Lo va haciendo crecer Bueno Me coma más Me queda 1-8 Con mi negrano No lo voy a gastar Una croxa Liliana Aquí tengo 10 Puedo hacerle 10 puntitos De daño Pero realmente Sí No hacemos nada más Pasamos turno Le dejamos a él Suicidarse con el 7-7 El siguiente paso nuestro Se puede ahora Alcance Arroya 4 Lo convierte en un 5-5 La bestia Es que Jesús Le sale de todo El último momento Venga A ver Mírate acá A ver Pasamos a bloqueadores Destruye gemas Y croxa Croxa Muy bien Somos templo Nos viene un mana más No Necesitamos chicha Algo que haga daño Croxa Croxa Elijo 5 1-2-3-4-5 Muy bien Cada jugador Descarto la carta Y el que no pueda Pierde 3 mitas Me quito de este Y ya nada más A ver que ha robado Esto es cuando roban Estos verdes Le saco un bicho 12-12 Y se quedan tan anchos En el momento He ganado 2 2 manas Me ataca No me queda El remedio Que defender Lo hará crecer Me matará Al croxa Pues no Cada opulente Descarga la carta Ritos del pueblo Ha decidido Que ya estaba Bueno Pues victoria Nada fácil Bueno Hemos visto El mazo No haremos más No haremos más Porque en total Vale haber jugado Lo mismo Y además perder Que es lo que toca Bueno Pues Lo vamos a dejar aquí Acordaos de Suscribiros Que es gratis Por si alguien no lo sabe Dejad Dejad vuestros comentarios Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Chao No haremos más 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 No haremos más